Hola mis amigos, estamos iniciando con un nuevo video, fíjense de que ahí está Nelson Miren, esto es lo que Nelson, él fue poseído por una cabra ¿Qué pasó pues Sandra? Él fue poseído por una cabra ¿Qué estás haciendo? Pues aquí es de un video, miren me regalaron una flor ¿Y ya saben quién? Fue una mi amiga ¿Oh sí? Sí O sea que yo estoy pensando mal Sandra Solo que esa flor es venenosa y más En unos ratitos me voy a morir ¿Te vas a morir? Sí Estoy apagando la GoPro, hemos grabado, hemos hecho unas buenas grabaciones Vamos, tengo que volar pata ya, vamos, ya ve Yo no quiero caminar por la casa Yo no quiero caminar Yo tampoco quiero caminar pero ya ves de que tenemos que hacerlo Entonces no traje toalla, yo me voy a poner la camisa de todas maneras ya va a llover Bueno, si me miro un poco raro es porque la cámara estaba al revés Pero miren, la miranita Nos vamos porque nos dejaron Lo que pasa es que estamos en un lugar donde no hay señal Ni de internet, ni para llamadas, ni nada por el estilo Entonces tenemos que caminar a tal vez como unos 5 kilómetros para salir a la falta Para buscar un taxi Sí, es que bien nos va Vamos porque ya nos dejaron Pues después empezó a caminar Pues por si podrán ver nos dejaron la pata, andamos lejísimos, lejísimos Tenemos que caminar una gran cantidad Pero bueno, vamos a llegar, de llegar tenemos Yo voy a seguir caminando Llevo mi traje, me vano en la mano Porque no cargo maleta Bueno, se caiga en una mochila pero la llevan ¡Cuidate en el fog! Bueno, vamos a ver si podemos alcanzar todavía a los chicos Adiós Gracias Y pues ya nos dejaron, todavía nos están esperando Bueno, ya me cansé Por si podrían ver, ya lloraba ¿Por qué no me quedé caminando? Por acá está Carlitos Hola Así es, nos va a tocar que caminar Lamentablemente Yo la verdad ya caminé un poquito Y como son sus vidas Vamos a darle Todos Miren, esta flor me la regaló una amiga Qué chula Nos va a tocar que caminar Por acá están las patojas Miren cómo voy a caminar Cuidado, te vas a quedar Por aquí tenemos a Danielita con un su chucho Sí, sí Toma un pase No se puede porque es de cómo se llama Un chucho verde Un chucho verde Daniela, mira Me ve con frío Yo llevo mi traje de baño en la mano Porque No tengo calipso Ahí carga su calzón en la mano Así es Bueno Por el lugar donde estamos No llega la señal Y entonces No podemos ubicar al taxista Ya de que Este es de piedra, miren ¿O no? Este es de cemento Este es cemento Solo que le hicieron forma Ajá Así como está ya que parece de madera Este es un puerto de tierra Que le echaron cemento Lo hicieron como para que no se derrumbara Ya sintieron que ya viene el agua Miren esta subidota que tenemos que agarrar ahorita Y ya está lloviendo Y está empezando a llover Vamos a mojar Y si está bien a mojar Nos va Jaja Miren como me puso la sandra Ni me había dado cuenta Nos va a tocar duro El día de hoy Pero igual Tenemos que aguantar Miren amigos Aquí vamos Y nos va a tocar duro El día de hoy Porque venimos aquí Disfrutamos La pasamos bien Y todo Cuando nos dimos cuenta Que teníamos que llamar al taxi Nos dimos cuenta Que no había señal Aquí amigos Solo aparece llamada de emergencia Y pues Si se escucha mi voz Ya algo cansada Es porque vamos en una subidona Y con vueltas Y pues Ay Dios Vamos a tener que caminar demasiado Ay ya no sé qué decirles Hola Como dijo Cuando no querés Que se acabe la plática Que pijazos Y agua Vamos ya Y tus zapatos Flacas tus zapatos Miren a la flaca Una chucha con rabia Se mira Y ahí va a pinpacho Pinpacho A pinpacho la paga A pinpacho A pinpacho A la pinpacho Que onda pues muchachas Pues fíjense De que me siento emocionado Por hacer este video Ya que A mi me encanta Grabar Ya que Bueno Que todos los integrantes Empezando acá por Sandra Que su pasión Lo dijo En un determinado momento De grabar videos No sé Cuál Pero Pero igual Muchas gracias Por el apoyo Que nos han mostrado Gracias por las muestras De cariño De cada uno Así ustedes Y ahí Si quieren seguirnos En nuestras redes Me pueden encontrar A mi como Nelson Kino No se vayan a burlar De este video Porque nada más Es un video En facebook No es un video Para youtube Ah pues si Para youtube Es un video así Algo chistoso Si 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 La cara La cara se nos mira Así como que andamos Piedos No Ella mira así Bien gorda Pero es la cámara La que Bueno la cámara Tampoco puede hacer Milagros Vamos Pero Ahí vamos para arriba Muchas gracias Ahí por los suscriptores Nuevos que hemos tenido Y gracias por la confianza Que nos han tenido Y mil bendiciones Para todos nuestros Vecinos mexicanos De que Han mostrado cariño También hacia Hacia nosotros Considero de que México y Guatemala Pues han tenido Una buena relación Gracias a Dios Como con toda Centroamérica Verdad Y a todos los que No son de América También un saludito Para todos ustedes Y gracias Ahí coméntenos Que más nos faltó Que grabar Que más nos hubiera gustado Nosotros ir hasta La ciudad De México Anteriormente Pues yo Yo decía DF 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 Pero ahí me estaban Corrigiendo Y gracias Ahí pues Hoy ya es CDMX Ciudad de México Y Pero No más llegamos A Guatemala Vamos a Armar nuestros Papeles Nuestros papeles Verdad Sandra ¿Cómo que los vamos a armar? Pues sí Los vamos a Los vamos a ordenar Pues vamos a sacarlos Todo en orden Yo le iba a regalar Unas flores a la Sandra Y se vino con Todo el pan Sí Vamos a sacar Nuestra visa De esta manera Nosotros vamos a entrar Sin ningún inconveniente A México Ya que es un país hermoso Y De poquito a poquito ¿Verdad? Uy Sí, tenía bien sexy ¡Hala! Bien guapo Pero ¿Cómo dice la canción? Qué perra Qué perra Qué perra La Nelson No, mucha Muchos No, no Se vaya chingando Sí, sí Muchos No, no Fíjate de que Sandra Hasta los textos Me han escrito Hombres y todo Han confundido Algunas cosas Para mucha Pero Que quede claro Pues a mí me encantan Únicamente las mujeres A mí también Ahí así también Es una broma No Yo sé que era la reacción De Nelson Acá no puedes hacerte el kit Entonces le vamos a dar El teléfono a otro Porque ya me cansé No sé Acá está el Carlito Ve Que está súper engasado No sé Ya se dieron Vamos a hacer Las peores caras Por ejemplo La cara De estar llorando ¿Llorá, Daniel? No, lloraste ¿Llorá, Carlos? Yo no puedo llorar ¿Llorar? No me sale Estoy chingando Estamos haciendo No me sale Es la manera Fíjese de que También estamos Haciendo esto Porque así es Como la pasamos ¿Por qué? ¿Es tu peor cara? ¿Tu peor cara? Esta era tu peor cara ¿Tu peor cara? Esta es mi peor cara ¿Tu peor cara? Esta es mi peor cara, Daniel Coméntanos ¿Quién tuvo la...? ¿Tu peor cara, sí? ¿Eso sí puedo hacer Pero la sé Ay, qué chingito Ay, esa es la Tu peor cara Así no es ¿Así no es poco? ¿Cómo? Es una cabra ¡Cabra, cabra! ¡Cabra, cabra! ¡Cabra, cabra, cabra! Así es como La pasamos nosotros Detrás de cámara Sí, estas son las ridiculaciones Que nosotros nos inventamos más ¿Cierto que hacemos La ridiculación? Bueno, divertimos Sí, espero que ustedes se diviertan también Y lo hagan ahí Con sus amigos Mira, no tenía que traer un traje más No, 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 no Cuando salgan a disfrutar Háganos sano, muchachos Sano, sano, sano Pues aclarar también Que nosotros hemos hecho Un video de licores Pues es únicamente Con el objetivo De mostrarle un poquito más De nuestra cultura de Guatemala En este caso En México ¡Ábrete, sésamo! ¡Sésamo, ábrete! ¡Ay! ¡Ay! Hola, baby Hola Pues sí, muchachos Pues sí Miren, sinceramente Nos ha Nos ha ¿Qué? ¿Motivado? ¿De qué? No Se nos ha complicado Mucho andar aquí En México Por el motivo De que No cargamos transporte propio Entonces Andamos así En transporte público En taxis A veces Hay taxis que ni siquiera Lo quieren llevar a uno Porque piensa que uno es Migrante Y que va para otro Para el norte Digamos Va para Estados Unidos Entonces Sí se nos ha complicado Un poco Pero Una de las cosas También es porque No logramos sacar El pozo este Que dijo Pimpocho ¿Va? La credencial Ajá El permiso No es credencial Porque dicen que El credencial es Para el que ya vive aquí Bueno el permiso Los papeles Los papeles Ajá Pero la estamos pasando Regular No al 100 Pero regular Aquí con sueño Ya Sandrita va Pero ahí vamos Ya me dormí Pero lo bueno Es que Sandrita duerme En tus brazos Papá Mi madre Eso sí estaba En mi pecho Bueno No La verdad De que Sí ya me dio sueño No podemos Movilizarnos mucho Ya porque Como dijo Carlitos Piensa que somos inmigrantes Y tal vez vamos Para Estados Unidos Y pues Cuando paramos un taxi No paran Pero Está un poco complicado Quisiéramos seguir Conociendo más Explorando más Y pues divertirnos más Pero sí Se nos complicó Esta vez Pero Hay algo Nosotros nos iremos A sacar Nuestros papeles Todo Todo en orden Para poder viajar A todos los países A toda Centroamérica Y de aquí en adelante Vamos a viajar Legalmente Vamos a pasar Por fronteras Y las fronteras No nos van a detener Así es Gracias a Dios Tenemos muchos amigos Mexicanos De buen corazón Un saludito Para mi amigo Jorge Un saludito Para todos los mexicanos Un saludito Para todos Los que nos están viendo Jorge Que está en México Él Pues él nos va a hacer El favor De ayudarnos ¿Verdad Carlos? Con los papeles Para sacar la visa Mexicana Ajá Jorge pues Es un amigo Que él Está en Televisa Ajá Es alguien importante Allá Entonces Él nos va a ayudar Nos va a hacer Una invitación Para ir allá A la Ciudad de México Pero todo esto Lleva tiempo ¿Verdad? Pero primeramente Dios lo vamos a lograr Y nos vamos Y nos vamos para allá Y Pocho Mira puedes enfocar La casa Nada más Para que miren Cómo son los estilos Aquí de las casas Que hay una casa Qué bonita Pásamela aquí Mira pues Les voy a enfocar La casa Chéquenlo Así son las casas La mayoría de casas Aquí en En México Y Más en estas áreas Que son así como De bosque Así es como lucen Entonces amigos Nosotros vamos a llegar Al final de nuestro video Aquí La verdad De que Se pusieron una subida Ahorita ya Subimos Todo lo que teníamos Que subir Logramos encontrar señal Hemos llamado al taxista Y va a venir por nosotros Ya de que aquí No es un lugar Muy Público Es un lugar bastante metido Entre la naturaleza Entre el bosque Podemos llamar Entonces Es raro Ver a un carro Y mucho menos A un triciclo Esos que hacen Los viajes Verdad Entonces Ya hemos llamado al taxi Gracias a Dios Y nos vemos En un video más Aquí con Pimpocho El cabra Y con Sandrita No tienen apodo Pero pronto lo tendrá